Yo te quería regalar una canción Tal vez te pienses que es una explicación Es una forma simplemente de decir perdón Es una forma de decir perdón Perdóname, ya vivimos el dolor Perdóname, sé que ahora puede ser mejor Para los dos, perdóname Fue un bello sueño el que vivimos Un sueño hermoso, difícil de olvidar Pero despertamos a la realidad Y ya no podemos soñar más Perdóname, ya vivimos el dolor Perdóname, sé que ahora puede ser mejor Para los dos, perdóname Y si volvieran a ser, lo volvería a ser Todo igual Era la forma en la que te tenía que amar Perdóname, ya vivimos el dolor Perdóname, sé que ahora puede ser mejor Para los dos, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, sé que ahora puede ser mejor Para los dos, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, vida mía Perdóname, te lo pido Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname